El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, vetó la participación de Nicaragua en la lista de posibles invitados al bloque de países de mercados emergentes conocida como BRICS, según información revelada por el medio estadounidense Bloomberg. Nicaragua no estaría incluida de acuerdo a una lista que ha circulado entre los miembros del grupo en las Naciones Unidas y funcionarios brasileños. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se ha debilitado desde junio de 2023, cuando el presidente brasileño intentó interceder por la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue preso político del régimen orteguista por más de 500 días, hasta que fue desterrado al Vaticano en enero de 2024. A finales de agosto pasado, Ortega insultó a Lula, llamándolo arrastrado, por desconocer los resultados electorales que designan a Nicolás Maduro como ganador de los comicios venezolanos. Nicaragua está en una lista de más de 30 países que solicitaron unirse a la Alianza geopolítica y económica conocida como BRICS, que toma su nombre de las iniciales de sus países fundadores originales, Brasil, Rusia, India y China, que se unieron en 2006. Cuatro años después se añadió Sudáfrica. En septiembre de 2023, Daniel Ortega declaró la intención de unirse a los BRICS, tras la invitación del organismo para que se incorporen seis nuevos socios. Durante una visita a Rusia en junio de 2024, Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, dijo que Nicaragua se planteó el objetivo de convertirse en un país socio de los BRICS y que estaban llevando a cabo las negociaciones al respecto con los países miembros de la organización para poder tener esa oportunidad. Los países del BRICS representan alrededor del 27% del PIB mundial, el 30% del territorio mundial, el 43% de la población mundial y el 25% de las inversiones extranjeras directas.